Buenos días tengan todos ustedes buenas tardes para muchos amigos que nos escuchan en otros países especialmente Sudamérica y también tenemos referencia de que nos escuchan de otros continentes entonces le damos a vamos iniciar lo que sería la tercera sesión de la primera jornada fitosanitaria en tiempo de pandemia hoy es 21 de abril del año 2020 voy a decirles a ustedes el programa en forma general obviamente esta apertura y esta bienvenida lo hago en nombre de fao de comunidad andina y de oírsa y el tema de hoy va a ser sobre estrategias para la cadena de café sostenible durante COVID-19 el tema café es va a ser un tema súper importante en Latinoamérica en la región de loírsa en la comunidad andina el motor de la economía de muchos de nuestros países está en café entonces es una forma también de analizar esta 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 jornada y quiero decirles que en este proceso también vamos a tener las palabras de bienvenida el ingeniero Adoliram Sánchez Perazzi coordinador de la oficina subregional de fao para mesoamérica su sede está en panamá después de la participación del ingeniero Adoliram Sánchez va vamos a presentarle a ustedes un vídeo del año internacional de la sanidad vegetal un vídeo editado elaborado por fao y quiero decirles y voy a aprovechar el momento de que este es un año no es un año de sombra para la sanidad vegetal ante esta pandemia al contrario creo que es un buen momento para señalar de la importancia que tienen los vegetales de la importancia que tienen las plantas y de la importancia que tiene la sanidad vegetal por lo tanto estos vídeos en este caso elaborado por fao es magnífico momento para darles a conocer de que estamos en el año 2020 y festejando el año internacional de la sanidad vegetal después de esto después del vídeo se va a hacer la presentación de parte de tres magníficos ponentes de verdad me da mucho gusto a mí tener en esta sesión a ponente de esta categoría me refiero por ejemplo el caso de guillermo alvarado ex ministro agricultura ex director ejecutivo de oiza actualmente es director del programa de honduras de lo que se llama plataforma global del café guillermo alvarado es un experto en análisis económicos técnicos y va a tener una interesante participación en esta en esta jornada además vamos a tener la participación de uno de los ponentes de mayor conocimiento en el tema de café un gran extensionista un gran profesional se ha dedicado de por vida con el tema de café pero también con muchas experiencias en los trabajos con las onpf social organizaciones nacionales de protección vegetal actualmente es subgerente de protección vegetal del ica instituto colombiano agropecuario pues jaime cárdenas es un personaje un profesional donde le podemos explotar muchas experiencias de esta de esta de este tema así mismo creo que una de las personas que tienen más actualización que están más capacitadas para hablar de esto no solamente de la región de lo irse sino todo lo que es el componente de promes café es el ingeniero rené gómez león un gran profesional él trabaja para el programa cooperativo regional para el desarrollo tecnológico y modernización de la caficultura conocido como promes café y si alguien sabe de lo que se está haciendo en esta región en relación a los sistemas comunitarios con los trabajadores café es precisamente rené y lo vamos a escuchar con mucha atención y al último vamos a cerrar con una sesión de preguntas y respuestas comentarios y adelanto que tanto los correos oficiales de los correos oficiales de fao y la comunidad andina van a estar puestos dentro del sistema chat para que hagan ustedes las preguntas o comentarios que no tuvieron la oportunidad que se manejaran en esta sesión es así como vamos a dar inicio a esta a esta jornada a estas a esta sesión de la de la primera jornada vuelvo a repetir que se llama estrategias para la cadena de café sostenible durante el cove 19 bueno buenos días a todos quisiera en primer lugar agradecer a los organizadores tanto a oírsa pao como can por esta oportunidad de esta invitación a compartir el día de hoy a través de esta videoconferencia mi nombre es rené león gómez tengo a mi cargo la secretaría ejecutiva de promé café y le voy a estar este día compartiendo la evaluación de impactos que ha tenido el cove para la caficultura regional además estaremos compartiendo algunas ideas de que consideramos que son alternativas de solución a esta a esta situación a esta crisis que estamos viviendo para iniciar y rápidamente vamos a avanzar con con algunos temas introductorios quisiera recordar que la región de promé café abarca 10 países productores de la región mesoamericana una región muy importante en la producción de café muchas personas alrededor de 5 millones de personas viven directamente de la caficultura estamos produciendo alrededor del 25 por ciento del café arábico que se consume en el mundo desde el punto de vista económico social y ambiental la caficultura tiene una una gran trascendencia en nuestra región generando que divisas generando oportunidades de empleo y también conservando y cuidando el medio ambiente la caficultura ha estado viviendo retos muy complejos quisiera destacar y poner en primer lugar la falta de sostenibilidad económica del cultivo de café es uno de los retos que ha tenido sumamente complicada la situación para el productor de café además se suma la variabilidad climática cada vez más variable cambiante eso contribuye y hace más difícil el manejo de plagas y enfermedades además surgen nuevas plagas y enfermedades los mercados donde comercializamos nuestro café cada vez más exigentes cada vez más demandantes demandas que normalmente terminan siendo costeadas por los productores tenemos poco interés de los jóvenes poca participación de las mujeres particularmente en la toma de decisión hay mano hay una escasez de mano de obra cada vez más costosa y pues producto de la dificultad en que está el sector cafetalero de la poca rentabilidad cada vez más limitado el acceso de los productores al financiamiento todo esto ha tenido un impacto fuertísimo a la región a los productores de café las comunidades cafetaleras pues con una situación sumamente difícil los problemas sociales problemas graves sociales como la migración y la inseguridad se han incrementado hay una situación en términos generales de deterioro de la vida de la de la familia cafetalera cada vez menos atención a la finca menos posibilidades del productor de invertir en su finca y asociado a eso también viene un impacto un deterioro al ambiente muchas veces por sustitución del cultivo de café hacia otros menos amigables con el ambiente y el desplazamiento hacia las zonas más altas así que es un poco de la realidad que se ha estado viviendo en el sector cafetalero que ya era compleja y ahora nos enfrentamos a un nuevo reto a una nueva complejidad que causada por esta enfermedad COVID-19 que es una tragedia un tema mundial y que nuestra región no podía pues no puede apartarse de ahí algunos números en términos generales de lo que ha estado ocurriendo estos números fueron actualizados hasta el 14 de abril alrededor de 1.9 millones de personas en el mundo que han dado positivas para la enfermedad alrededor de 123 mil personas que han fallecido producto de la enfermedad en el mundo y en nuestra región en la región de Prome Café además considerando a Colombia que no es parte de nuestro grupo de países de Prome Café pero que hemos querido incluirlo porque hemos estado trabajando juntos en todo este tema sumamos alrededor de 23 mil 560 casos positivos por el COVID-19 tenemos registradas al 14 de abril 959 muertes es decir una una enfermedad que ha causado estragos en el mundo en nuestra región y que ciertamente estamos previendo graves impactos para el sector capitalero nosotros en el ámbito de Prome Café con nuestros socios con nuestros cooperantes hemos tenido algunas reuniones de trabajo tratando de analizar de anticiparnos de pensar cuáles serán los impactos de COVID a la la finca del productor es decir de las actividades allá en el campo que preveemos en términos del COVID en primer lugar el grupo concluyó que era necesario que es necesario hacer análisis más profundo es decir todavía no tenemos muy claro y todavía es difícil estar seguros de cómo nos va a afectar una realidad en nuestra región es que ya la cosecha cafetalera está muy avanzada sin embargo todavía tenemos mucho café que está en la finca en bodegas y eso se está volviendo complejo la extracción de ese café hacia los puertos con destino para los países compradores es decir tenemos en este momento asociados a la enfermedad problemas con el movimiento de contenedores y con problemas con la movilización de la cosecha una realidad que se está dando en este momento también es que varios países compradores o varios destinos han solicitado el adelanto de las exportaciones es decir ante el nerviosismo que ha ocasionado la enfermedad varios están solicitando que se les anticipe la cosecha tiene un impacto positivo genera acelera la exportación y genera divisas e ingresos liquidez en nuestros países podemos esperar a nivel del productor una disminución de la actividad en este momento de hecho es un momento de baja actividad en la finca cafetalera porque ya la cosecha prácticamente está concluida así que esa es una fortuna que ha coincidido la enfermedad con un momento de baja actividad en la finca cafetalera en este momento sin embargo siempre hay actividades y de alguna manera se están afectando el grupo coincidió que podíamos esperar incrementos en los costos de producción es decir los insumos la mano de obra y además gastos adicionales ocasionados por todas las medidas preventivas que habrá que implementar en la finca cafetalera eso viene a ser más compleja la situación del productor una ventaja que tenemos en nuestra región es el hecho que nuestra cafecultura está en las manos de pequeños productores de café es decir el productor podrá con su familia seguir atendiendo la finca y no es tan dependiente de mano de obra ajena a su familia un reto que tenemos en este momento y un tema importante a considerar es que lo poco que nos queda de la cosecha en nuestra región que ya en un 90% ha sido extraída es las zonas altas es decir la cosecha de mayor calidad que se asocia a esas zonas más altas es la que está todavía en proceso de extracción o en proceso de exportación y toda la suma de estas dificultades de nuevos costos de problemas asociados al COVID solo vienen a sumar a incrementar la vulnerabilidad de nuestros productores que ya era alto eso algunos comentarios que surgieron desde el punto de vista de la finca del productor les comparto algunas otras ideas asociadas con el impacto de la enfermedad considerando desde el punto de vista del mercado del café el mercado mundial una visión un poco más macro considerando la oferta la demanda y el tema de los precios nuevamente el grupo coincide que es temprano para predecir con claridad lo que va a ocurrir sin embargo recomendaron que era necesario evaluar distintos escenarios todos coinciden que se esperan grandes distorsiones en torno a la oferta como a la demanda definitivamente consideramos que en nuestra región el suministro de café se va a ver afectado es decir no vemos de ninguna manera que tanto el proceso actual de exportación que se está realizando como la futura cosecha que está por venir y que no consideramos que este tema de COVID se va a haber sido resuelto antes de la cosecha es decir preveemos que va a haber problemas para la oferta y el suministro del café desde nuestra región y seguramente en el mundo hemos podido evidenciar en las últimas semanas un incremento de precios ha habido una mejoría esta mejoría se asoció con ese abastecimiento que hubo de las familias en el mundo al saber que iban a estar en cuarentena, que iban a estar en casa se sobre abastecieron eso incrementó la demanda, mejoró los precios el nerviosismo en el mercado contribuyó con todo ese incremento de precios pero se considera un efecto temporal no creemos que se mantenga por largo tiempo de hecho ya está llegando ese momento en que la gente está consumiendo el inventario que tiene en casa y seguramente tiende a normalizarse se espera un impacto negativo en la demanda esto asociado a la recesión económica mundial que ya se está experimentando es decir los mercados consumidores los principales compradores de nuestro café en el mundo entrarán en un modo de ahorro y eso seguramente impactará de forma negativa la demanda de nuestro café he revisado un estudio que ha liberado la OIC y se estima que aproximadamente un 1% de disminución en el producto interno bruto mundial generará una disminución de un 1% también en el consumo mundial del café para ponerlo en números ese 1% en términos absolutos representará alrededor de 1.6 millones de sacos de 60 kilogramos es decir una gran cantidad de café al registrarse esta disminución en el producto interno bruto mundial un impacto favorable que ha ocurrido de momento y que esperamos que de alguna manera contribuya es la disminución de los costos del combustible están muy por debajo de lo habitual y eso de alguna manera compensa otros factores negativos que se están dando en términos de costos y de la disminución en la demanda hasta ahora, hasta el momento se registra un alto consumo de café en las casas es decir que creemos que se ha mantenido inclusive alguna gente habla de incremento a lo usual que toman, que consumen de café sin embargo será necesario evaluar si ese consumo en casa si ese incremento compensa todo el consumo de café que se da normalmente en el mercado en las cafeterías, en el comercio, en el turismo es decir todo eso está parado y no estamos seguros que vaya a compensar viéndolo desde el punto de vista social y económico es decir que impacto tiene esto en las comunidades cafetaleras pues el grupo en primer lugar priorizó que era necesario para el sector cafetalero tomar medidas para preservar la salud es decir el productor y su mano de obra debemos asegurar que se mantenga con salud para que la actividad pueda continuar normalmente es muy importante destacar que en el sector cafetalero tenemos muchas personas de avanzada edad y es necesario entonces tomar medidas específicas para ellos es importante recordar que la situación del productor ya era muy compleja muchos retos que están enfrentando y el COVID viene a ser uno más que viene a complicarle la actividad cafetalera esperamos incremento en los retos en los temas sociales como la migración y la inseguridad en las zonas cafetaleras será muy importante en este momento que el sector cafetalero mantenga e incremente alianzas con cooperantes con instituciones que están ayudando saber reorientar los recursos para apoyar alrededor de la amenaza que estamos viviendo se definió como una prioridad también la necesidad de generar materiales y guías sencillas muy visuales muy prácticas para orientar al productor con las medidas necesarias para preservar su salud para conservar la salud de sus trabajadores y para poder desarrollar las distintas actividades cafetaleras también se recomendó el establecimiento de mesas de trabajo para poder profundizar en el análisis desde distintos ángulos es decir temas de mercado temas de comercialización temas de técnicos temas de la enfermedad abordados desde distintas mesas de trabajo con especialistas también a nivel institucional se pueden prever algunos impactos algunos retos se habló desde el punto de vista de las instituciones de café la limitación que genera toda esta restricción a la movilidad para brindar asistencia técnica para poder capacitar a los productores en el campo se prevé y contradictoriamente se prevé en este momento mayor demanda de los productores para tener asistencia para afrontar los distintos problemas relacionados con sanidad y calidad que estarán asociados al problema de COVID es necesario fortalecer las capacidades de las instituciones cafetaleras para contar con herramientas virtuales con herramientas que de forma remota permitan a las instituciones capacitar y brindar apoyo tecnología a los productores de café las instituciones cafetaleras pueden prever de momento una disminución de sus ingresos asociados a la disminución de las exportaciones se habló que era importante desde la institucionalidad cafetalera generar soluciones integrales en donde estén involucrados los distintos actores de la cadena de valor del café y también todas las demás instituciones cooperantes gobiernos industria que pueden aportar y contribuir para la solución es importante la coordinación con autoridades en el ámbito nacional para la movilización del café para extraer la cosecha para llevar los insumos para el movimiento de mano de obra es un tema importantísimo central que se definió por el grupo consideramos que en el ámbito regional pues Promecafé como una plataforma regional debe jugar un papel protagónico apoyando a las instituciones en cada uno de los países ya para ir concluyendo que identificamos como algunas alternativas de solución al menos que nos han sido planteadas por el grupo definitivamente la necesidad de generar protocolos que permitan preservar la salud del productor ese es el tema esencial en este momento poder orientar a los productores cómo deben de manejarse en esta época de COVID-19 educar y generar información sencilla dirigida al productor de café que lo pueda entender sin que sea una reacción compleja sin que sea algo que normalmente los productores no pueden aprovechar así que estamos pensando en materiales muy gráficos muy visuales muy sencillos con poco texto será muy importante en este momento promover la diversificación productiva es decir que no depende el productor únicamente de los ingresos que le genere el café sino que también otras alternativas que le puedan generar ingresos además diversificación con otros cultivos que puedan garantizar la seguridad alimentaria será muy importante por parte de las instituciones cafetaleras generar soluciones al manejo subóptimo que el productor pueda dar a la finca en este momento es decir es necesario definir las actividades mínimas que el productor debe hacer por lo menos para mantener bien su cafetal los gobiernos y el sector café deben sentarse deben priorizar y definir políticas juntos es importante orientar a los cooperantes en este momento hay muchos recursos en la región y los cooperantes están en este momento en la disposición de reorientar recursos para poder atender la emergencia así que debemos estar como sector preparados para dirigir y orientar a los cooperantes en la región creemos que es importante apoyarnos y utilizar la tecnología para poder aprovechar todo este tema de la virtualidad aplicaciones móviles poder dar capacitación extensión a los productores aprovechando teléfonos y otros mecanismos que tenemos disponibles la innovación el intercambio técnico la cooperación debemos potenciarla en este momento justamente Promecafé ha cumplido históricamente un rol promoviendo la cooperación entre los países entre las instituciones cafetaleras creemos que una estrategia que ya se ha venido trabajando el incremento al consumo interno de café es algo importante a trabajar en este momento a darle continuidad para poder mantener una buena demanda y para poder generar alternativas de fácil acceso a nuestros pequeños productores un mercado nacional un mercado interno es una buena alternativa para nuestros productores y contribuye a mantener la demanda alta de café por último asumir una posición proactiva optimista del sector cafetalero ha estado acostumbrado a enfrentar grandes retos hemos salido de grandes crisis en el pasado y seguramente bien organizados con un trabajo optimista con mucha cooperación vamos a salir adelante en esta ocasión nada más para cerrar la presentación esta imagen para que de forma gráfica podamos ilustrar que consideramos que los esfuerzos deben ser integrales que debe haber una participación de todos los actores que están involucrados en la cadena del café que debemos de apoyarnos mucho en educación en capacitación definitivamente implementando buenas prácticas que aseguren la salud del productor y creando los incentivos y las políticas que puedan promover la recuperación efectiva de la cadena de valor del café solo trabajando juntos con corresponsabilidad unidos vamos a poder salir adelante en esta nueva crisis que enfrenta el sector capitalero esto es lo que tenía para compartir con ustedes muchas gracias por su atención en esta mañana y vamos a estar aquí atentos para poder responder a sus preguntas enseguida muchas gracias a todos quiero informarles solamente que tenemos registros de que estuvieron presentes con nosotros técnicos agricultores y público general de Honduras de República Dominicana de Ecuador de Bolivia de Guatemala de México Nicaragua Panamá Colombia Costa Rica Perú El Salvador desde luego también de la República de Chile si alguien se me escapó pido disculpas si me lo puedes ir a nivel de chat a lo cual le agradecemos a todos en el tema que estamos entonces resurge sobresale una de las preguntas ambos ponentes manifestaron de que hay protocolos o bien ya están ahorita actuando sus protocolos o ya están elaborándose pero la pregunta es cómo acceder a esos protocolos y si su aplicación es voluntaria o bien existe alguna estrategia para verificar su aplicación ese es el contexto de los protocolos insisto va primero tenemos protocolos donde lo adquiero y después hasta dónde llega el protocolo si es una recomendación o implica una verificación de su aplicación empezamos contigo René bueno acabas de tener la ponencia y nos pasamos a don Jaime y a Guillermo gracias Carlos bueno comentarles que el tema de protocolos para manejar el tema de COVID en la finca cafetalera ha estado siendo trabajado por distintas instituciones y en este momento ya tenemos una variedad de documentos de recomendaciones muy prácticas guías muy ilustrativas que están a disponibilidad de los productores recordemos que una de las principales dificultades que tenemos en este momento es la movilidad el contacto el intercambio así que una vez más y ha quedado claro dentro de las distintas presentaciones será necesario apoyarnos en las herramientas virtuales en la tecnología creo que el uso de los de los teléfonos de las de las distintas medios electrónicos para conectarnos será la herramienta más efectiva para compartir esta información estos protocolos directos a los productores o a los jefes a los administradores de fincas a los líderes comunitarios quienes tendrán la responsabilidad de ponerlos a disposición de los productores en sus comunidades de imprimirlos de colocarlos en lugares visibles para que los productores puedan darle seguimiento me parece que hay un tema aquí de de concientización los productores deben ser conscientes de la importancia que implica seguir estos procedimientos al final lo que se está tratando de preservar es su salud la de sus colaboradores la de sus familias y al conservar la salud estaremos asegurando que la actividad cafetalera continúe en primer lugar vamos a apelar a la conciencia a la concientización de los productores y en segundo lugar habrá que darle un seguimiento con las autoridades en cada una de las comunidades para que el productor de café esté respetando estos protocolos gracias René y si dijéramos algún algún correo electrónico o alguna página web de de Promecafé donde podríamos tener acceso a ese protocolo René o a esos documentos ¿cuál sería? Mira nosotros en primer lugar yo quisiera recomendarle a los productores que se establezcan contacto con los distintos técnicos extensionistas de los institutos de café en cada uno de sus países parece que ellos tendrán las mejores recomendaciones y cada uno ha generado materiales dirigidos a los productores también nosotros en Promecafé estaré estamos colocando ya algunos materiales se han trabajado a nivel del IICA y a nivel de Promecafé algunos materiales que los estamos poniendo a disposición en nuestra página web que es Promecafé.net así que vamos a estar contribuyendo de esa manera pero me parece que lo más inmediato y lo más cercano sería establecer contacto con los extensionistas en cada uno de sus países para que les den las indicaciones específicas que han sido priorizadas en cada uno de sus países magnífico René es una recomendación de asistir a los institutos de café en los países sus extensionistas sus técnicos o bien aquellos quienes tengan relación más directa con el sector café y que está en contacto con Promecafé Jaime en Colombia ¿cómo podemos tener acceso a estos protocolos? Jaime Cárdenas gracias don Carlos sí como lo mencionaba el ingeniero René yo creo que hay dos aspectos importantes uno el tema del autocuidado esa cultura del autocuidado porque aquí no va a haber la manera de tener un trabajo de seguimiento muy estrecho para verificar que se estén cumpliendo o no por parte de los productores y de las comunidades rurales el tema del autocuidado la comunicación aquí es fundamental hay una avalancha de información una avalancha de comunicaciones de notas de prensa pero creo que en el caso específico de Colombia el protocolo general que son recomendaciones y orientaciones para la prevención contención y mitigación del coronavirus en actividades agrícolas y ganaderos es un documento público que tiene acceso cualquier persona está disponible en nuestras páginas las páginas oficiales tanto del ICA como del Ministerio de Agricultura del Ministerio de Salud ahí se pueden digamos bajar esos protocolos y el protocolo específico que se llama protocolo COVID-19 para caficultores que ya digamos fue un trabajo muy bien elaborado que recoge todos los aspectos comunicacionales de extensión y que está basado en la ciencia y en la articulación con el área médica este protocolo también está disponible digamos es fácil de acceder de bajar por cualquiera de los buscadores uno lo puede digamos conseguir y adicionalmente pues también si es el caso podemos facilitárselo a OIRSA para que OIRSA lo haga lo coloque en sus plataformas esa es digamos como la manera en la que nosotros estamos viendo el tema de la tal vez la pregunta de cómo acceder a los protocolos don Carlos adelante muchas gracias Jaime Guillermo Alvarado hay una pregunta que me gustaría mucho hacerte a ti con esa visión que tienes cómo coseras tú el impacto que va a tener la caída del petróleo todo el efecto que está teniendo en cadena sobre todos los precios en el mes de mayo no tanto así en junio sobre la producción comercialización y todo lo relacionado a un sector cafetalero ¿cuál es tu opinión Guillermo? Guillermo para que tiene apagado el micrófono no aparece en cámara ahora sí sí dicen que los economistas son expertos viendo proyectando el futuro viendo el retrovisor es es interesante porque lo que está sucediendo ahora no ha sucedido antes normalmente cuando el petróleo baja los commodities bajan y digamos el café estándar es considerado un commodity y se podría decir que igual que el grano el maíz etcétera tendría una proyección a bajarse los cafés especiales nosotros los llamamos cafés sostenibles son cafés diferenciados y tienen un mercado diferente más como llegan más como al retail y podría decir que van a ser más estable sin embargo Carlos es muy difícil en este momento lo que está sucediendo lo que está sucediendo con el petróleo nunca ha sucedido y no sabemos en realidad qué es lo que puede pasar hacia el futuro sería irresponsable de mi parte tratar de proyectar o dar una visión o sería demasiado especulativo en ese sentido aunque de acuerdo Guillermo y se entiende la cosa está medio complicada sin embargo de que va a haber un impacto pues prácticamente es lo esperado no sabemos qué tamaño qué dimensión y vamos a esperar el tiempo real hay una hay una pregunta que me llama la atención en este contexto de de la pandemia que estamos ahorita atravesando qué se debe de hacer para no perder las certificaciones y la asistencia técnica a este gran sector qué es lo que debemos de hacer empezamos contigo Jaime Cárdenas tal vez como lo mencioné en la presentación que hay un trabajo muy articulado y liderado por el gremio cafetero por los productores y mantienen su servicio de extensión activo son más de mil personas que acompañan con diferentes estrategias el trabajo de los de los caficultores y de sus familias en estos momentos de confinamiento y es importante también mencionar que pues aquí tenemos un doble un doble trabajo y es atender todo ese momento digamos de formación de lo que será la cosecha del segundo semestre es decir grano que se está formando y que es susceptible por ejemplo al ataque de la broca y por eso nosotros mencionamos también la alerta que en su momento hace más o menos unas dos tres semanas ya empezó a circular relacionado con el manejo de broca y es un trabajo que hace el servicio de extensión los extensionistas y adicionalmente tenemos el doble el otro frente de trabajo que es la recolección en este momento estamos en plena recolección de nuestra cosecha del primer semestre de manera que el trabajo permanente del servicio de extensión de los comités de cafeteros se mantiene y ese es como el acompañamiento que se le debe está dando en este momento a los productores buscando que las certificaciones este es un tema en que de pronto el ingeniero Guillermo que es experto nos puede ayudar las certificaciones pues no se pierdan y se mantengan efectivamente como es el objetivo que tenemos gracias Jaime René ante esta situación Promecafé tiene un trabajo muy activo y seguramente también va a ser va a ser obligado dar recomendaciones para el cambio de la asistencia técnica y vamos relacionado a la misma pregunta que tanto hay que ser de aumentar la creatividad para mantener esas certificaciones y asistencia técnica ¿cuál es la propuesta o la visión o el trabajo que está llevando a cabo René ahorita para esto? Sí, de momento lo que ha sido priorizado y que ha sido definido como una necesidad urgente a fortalecer es algo que ya se venía trabajando pero que en este momento se vuelve indispensable fortalecer son todas las herramientas todo el conocimiento que debe estar disponible de forma fácil para el productor utilizando herramientas virtuales utilizando la tecnología creo que es un momento para intensificar la comunicación aunque sea de forma indirecta no podemos estar presencialmente juntos pero tenemos que fortalecer y buscar todas las vías de comunicación tanto con los extensionistas para que nos puedan orientar como productores y con las casas certificadoras yo creo que en términos de las certificaciones y esa no es un área que yo sea muy conocedor pero creo que de momento las cosas no están escritas y a todos nos ha tomado por sorpresa así que estoy seguro también hay que haber mucha flexibilidad hay que haber mucho interés en compartir intercambiar conocimiento información para poder juntos trabajando juntos productores certificadoras instituciones de café identificar la salida y la forma en que podamos salir adelante sin causar un mayor perjuicio al productor de café gracias René y estás hablando de un tema también muy importante el caso de herramientas Guillermo la plataforma o las plataformas que están ahorita trabajando como la que tienes a tu cargo en este momento van a tener una gran utilidad ¿cómo podemos subrayar la gran importancia de tener este trabajo que estás teniendo ahorita Guillermo con esta dirección? Bueno una recomendación cuando eres una plataforma solo eres una plataforma lo más importante son los actores los miembros de la plataforma Honduras tiene una característica y es gente muy proactiva ha sufrido bastante es un un sector agropecuario bastante resiliente ya que ha sufrido embates como el huracán Mitch y una cosa muy muy importante es que la coordinación es a nivel nacional y las acciones son a nivel local y estas tienen que coordinarse lo otro muy importante es por eso nosotros recomendamos los directorios donde localizar las personas que tenemos que localizar en el caso por ejemplo las certificadoras la recomendación nuestra es que se contacten con los certificadores y que hablen que dialoguen y que encuentren soluciones para solucionar cualquier problema es importante definir el problema el 50% de cualquier solución está en definir el problema así que es difícil dar recomendaciones generales en el sentido para asuntos muy específicos pero la recomendación nuestra es básicamente la coordinación es importante encontrar la persona encargada de resolver los problemas y que influyen sobre estos problemas es sumamente importante es la recomendación que yo me atrevo a dar en estas circunstancias porque los problemas son muchos la complejidad es bastante por lo tanto la recomendación básica es encontremos quien puede resolver y discutamos entre nosotros involucremos a las autoridades involucremos a las partes interesadas muchas gracias Guillermo es un tema muy interesante muy importante y quiero decirle a todo el público que está presente en esta reunión que las presentaciones van a estar a disposición se pueden ser entregadas y con mucho gusto se puede acceder a ellas también quiero decirle si quiere participar a don Irán Sánchez con mucho gusto así lo mismo que a director ejecutivo de lo IRSA y Frey Medina estamos esperando cualquier comentario por parte de ustedes pero hay una pregunta también muy interesante que está relacionado a esto ¿cómo hacer un estudio de correlaciones de las curvas del COVID del impacto del COVID con la cosecha que esperamos que se acerque así para no llegar a un caso o analizar el caso Brasil donde hay una coincidencia de la cosecha con la curva de más en ascenso del COVID y lo mismo nos platicaba Jaime Cárdenas y ahorita está en el momento fuerte la pandemia y también está en el momento de la cosecha ¿qué se espera para el resto de los países en esa coincidencia? ¿vamos a estar en el mismo escenario o vamos a estar un poquito fuera de ese escenario? Guillermo empezamos contigo y te tenemos en cámara muchas gracias básicamente la digamos el cultivo del café o el ciclo del café varía entre el hemisferio norte y el hemisferio sur como decía Jaime hay ellos en Sudamérica están entrando en la cosecha y tienen la muy mala suerte que el COVID está entrando simultáneamente lo mismo está pasando en Brasil lo mismo está pasando pues en África y en otras partes del mundo donde se produce café eso tiene algo nervioso a los a los mercados algo hay incertidumbre porque aunque se tengan los protocolos no se sabe con exactitud el impacto que va a tener el COVID-19 en este momento en el caso del hemisferio norte pues estamos ya terminando la cosecha hay algún producto sobre todo el de más estreita altura o las digamos las resacas que están en los campos o con algunas bodegas en el campo y no han llegado a las exportadoras pero está empezando el ciclo de producción la parte vegetativa donde hay que hay que también fertilizar controlar las malezas las plagas en este momento entonces dependiendo de donde estés de cuando entró el COVID-19 van a haber diferentes estrategias y diferentes prioridades en cuanto a los problemas en el caso específico de Honduras ahorita el problema más prioritario es el de logística ¿verdad? de cómo mover insumos y servicios hacia los productores y cómo sacar esa última parte de producción como decíamos en octubre noviembre aquí va a haber el problema de el alojamiento de los cosechadores el movimiento de los cosechadores problemas y cuestiones como se va a poder migrar la gente en Centroamérica tenemos una economía bastante vinculada donde hay trabajadores migrantes que van de un país a otro y están cerradas las fronteras que va a pasar en ese caso segundo yo quiero advertir una cosa Carlos si tú sabes que aunque no somos epidemiólogos hemos estado tratando con este problema a través de la experiencia en el OIRSA y lo interesante es que el COVID-19 empezó con un caso en el mundo entonces mientras exista un caso por ahí rondando y no exista una inmunidad digamos colectiva el COVID-19 va a seguir entonces es algo que hay que tener presente hay que estar atentos no es alarmista pero es es realista no no es una victoria las economías están muy afectadas no pueden seguir encerradas pero al mismo tiempo la amenaza va a seguir latente muy buena muy buena opinión Guillermo Jaime Cárdenas usted está viviendo en sí ahorita el impacto fuerte de COVID-19 y tanto la cosecha hay una preparación especial para extensionistas Jaime tú tienes mucha experiencia en el extensionismo ¿qué tanto nos obliga a capacitar al extensionista en estos temas y cómo deben de actuar también para la seguridad de ellos y también obviamente de todos los integrantes del sector Jaime Cárdenas tú tienes alguna opinión sobre esto sí muy en la dirección de lo que mencionaba el ingeniero Guillermo y creo que aquí pues hay que tener en cuenta que la concentración de casos en el caso específico de Colombia pues Bogotá que es la capital concentra un número muy fuerte de casos y las grandes ciudades digamos pero el grueso digamos de los municipios que en este momento son productores de café que son más de 600 en esos municipios no hay reportes aún entonces ¿cuál es el gran desafío y el trabajo que hace nuestro servicio de extensión se coordina la federación de cafeteros con las autoridades locales como ya lo mencionamos es evitar mantener o preservar la salud de los caficultores de sus familias y evitar o romper esas cadenas de dispersión o de cadenas de contagio que se llaman entonces por eso justamente ayer el gobierno nacional aumentó o prolongó hasta el próximo 11 de mayo el aislamiento obligatorio preventivo tratando de preservar o de mantener aún más de 850 creo que son alrededor de 850 o 900 municipios que hoy el país tiene como libres entonces es un trabajo que hay que articular entre los extensionistas entre los técnicos entregando información focalizada sencilla llevando una comunicación muy muy concreta a nuestros productores para que se pueda digamos atender ese momento que tenemos nosotros no solamente de la cosecha del primer semestre sino también de cuidar fitosanitariamente y las demás labores asociadas al cultivo para la cosecha de segundo semestre es un trabajo Carlos digamos muy muy de filigrana de detalle en el que como dice René todos estamos aprendiendo todos estamos en un trabajo de apenas ir entendiendo bien cómo esas curvas se empiezan a correlacionar es decir por un lado la pandemia cómo va evolucionando y por el otro cómo van evolucionando los autocuidados la cultura y la adopción de estas medidas porque esto es un tema de adopción de medidas como lo mencionábamos nosotros un mensaje sencillo lávese las manos mantenga un distanciamiento social y digamos que ahí puede haber digamos un trabajo muy fuerte en esos ochocientos y algo de municipios cafeteros que hoy no tienen en este momento reportes de casos positivos de coronavirus eso que mencionas Jaime es muy importante porque cuando caemos en recomendaciones generalistas podemos afectar a muchos municipios que todavía tienen más accesibilidad a fuentes de trabajo y todo lo demás o sea no se puede ser tan generalista de hablar de un país como tal y no tener bien la información de las zonas productoras porque entonces puede cambiar la estrategia y como tú decías no podemos dimensionar lo que está sucediendo en Bogotá con lo que está sucediendo en Manizales o en Pereira o en otro lugar entonces pueden ser diferentes y yo creo que es un enfoque muy interesante y muy importante porque puede darnos libertad de acción en algunos casos o tener diferentes medidas preventivas en algunos casos y no generalizarlo y hacer un cierre completo de todo el sector cafetalero obviamente la prioridad todo el tiempo va a ser salud la vida de todos los que están integrados pero hay que tener muy bien este diagnóstico para que la recomendación llegue llegue a ser más efectiva y es precisamente el trabajo que está haciendo también Promecafé hay una René acuérdame parece que hay una serie de recomendaciones de un grupo de trabajo que está llevando a cabo y que Ica obviamente en equipo con Promecafé y con varias instituciones van a sacar estas recomendaciones para ser socializadas y como tú decías de una manera accesible manejable por los productores René ¿verdad? Sí efectivamente hemos desde Promecafé y con el apoyo de todos ustedes de los distintos países miembros de Promecafé los distintos instituciones que apoyan la agricultura que apoyan la cafecultura hemos iniciado un grupo de trabajo técnico para pensar y anticiparnos en la medida de lo posible a todos estos impactos que vendrán asociados con la enfermedad con el coronavirus y de ahí es donde han salido muchas de estas ideas y que nos ha permitido entonces que en cada institución vayan trabajando paralelamente tratando de anticiparse tratando de mitigar los impactos negativos uno de los temas que hemos priorizado en este grupo es poder generar un protocolo una serie de recomendaciones muy aterrizadas a la realidad a las características de nuestros productores estamos justamente trabajando en eso en este momento el IICA con su unidad técnica de investigadores de comunicación nos está apoyando y al final lo que pensamos es poder liberar algún material que sea de utilidad para la región que se vaya representando a todos los que estamos apoyando en este grupo y que sea muy orientador al productor muy sencillo cuando lo explico le digo que me lo imagino posteado pegado quizás allá en los lugares donde están comiendo nuestros productores los trabajadores en el campo y que fácilmente pueda servir para orientarse para entender qué es la enfermedad cuáles son las medidas que tienen que tomar en la finca recomendaciones específicas al café el manejo de herramientas en la movilidad de trabajadores en el acondicionamiento de las instalaciones cómo preparar soluciones desinfectantes todas aquellas preguntas que a todos nos saltan y que encontramos recomendaciones muy generales muchas veces enfocadas a la vida en la ciudad y nosotros queremos entonces perfeccionarlas para que sean de utilidad al productor en el campo pronto vamos a estar liberando esos materiales y es el resultado de un trabajo conjunto de un grupo de técnicos de toda la región muchas gracias René vamos a cerrar esta ronda de preguntas comentarios y el planteamiento es el siguiente si como estamos ahorita público abierto y este mensaje no solamente termina en este día sino que va a estar en el canal de YouTube va a estar disponible para cualquier otra audiencia si yo le dijera en un minuto a cada uno de ustedes cuál sería el mensaje para todo el sector de la cadena de café relacionado con el efecto de la pandemia sobre todo priorizando la salud humana de cualquiera de los componentes que hay y voy a empezar con Jaime Cárdenas Jaime en un minuto cuál sería el mensaje que mandarías a Colombia a Latinoamérica al mundo sobre este tema Jaime yo lo yo lo pondría en cuatro puntos uno un buen manejo de la información una comunicación que sea asertiva un trabajo que esté focalizado en mensajes sencillos para para actuar más que para generar digamos alarma una articulación público privada que baje hasta lo local y como usted lo mencionó Carlos esto no uno no puede ver a Bogotá comparado con Tegucigalpa o comparado con con otras ciudades y digamos cada cada digamos ese detalle regional y local es muy importante la experiencia de nuestros productores de nuestros agricultores de nuestros caficultores para enfrentar pandemias está probada hablábamos ahora hace un momento con el ingeniero Guillermo de la experiencia que ha tenido Centroamérica alrededor por ejemplo de lo que fue la atención del Mich cuando fue tan impactante nuestros carticultores han atendido con mucha valentía epidemias como la roya procesos de dispersión agresivos iniciando la década de los 90 en Colombia como la broca el ojo de gallo también se ha atendido con mucha fuerza y digamos que ahí tenemos un potencial muy fuerte entre nuestras familias productoras ya lo mencioné focalizar un mensaje sencillo y que ese mensaje sencillo se transfiera y se lleve de manera adecuada a nuestros productores y trabajar Carlos que también ya lo mencionamos porque la mitigación de los riesgos de contagio también están asociados a las cadenas de transporte a la mano de obra en las labores del cultivo y un tema de seguridad alimentaria porque nuestros caficultores nuestros productores son bendecidos de tener en sus fincas de tener en sus parcelas la posibilidad de producir muchos de sus alimentos y de su canasta digamos básica y esto es una fortaleza y es una gran ventaja para nuestros productores cafeteros por cuanto les facilita manejar ese distanciamiento social y evitar hasta donde sea posible digamos asistir a las grandes digamos centros de distribución de alimentos o de mercado esto sería un buen punto que también hay que considerar yo creo que ahí están los mensajes por lo menos desde la parte nuestra aquí en Colombia se sigue trabajando con mucha fuerza porque nosotros hemos reivindicado a nuestros agricultores a nuestros productores gracias a ellos es que tenemos hoy alimentos en las ciudades y esto tiene que seguir funcionando y seguramente la pandemia este es un paso estrecho para la humanidad como lo hemos dicho pero vamos a salir de esta de manera solidaria y trabajando con un mensaje claro y sencillo Carlos muchas gracias muchas gracias a ti Jaime pasaríamos y es importante subrayar algunas cosas que mencionaba Jaime y cómo pasara de un pánico en ocasiones inútil a un miedo útil hay que tener todas las prevenciones pero hay que tener todo ese ese razonamiento para para que no nos inmovilice también no quiere decir que el mensaje es que salgase como se pueda ni quiera no 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 hay que tener protocolos buenos con mensajes buenos claros que den una una confianza que todas las medidas de prevención funcionen Guillermo Alvarado que cuál es el mensaje final del cierre de esta reunión muchas gracias Jaime sí muchas gracias Carlos muchas gracias compañeros panelistas don Efraín bienvenido me gusto de saludarlo mi mensaje es básicamente el primero es serenidad hay que estar serenos ¿verdad? como decimos aquí de cabeza fría el segundo es que hay que estar animados porque todas las malas noches pasan vamos a a tener al final una luz al final del túnel pero entonces hay que pasar de una actitud de especular a averiguar es una diferencia importante entre especular qué es lo que puede pasar especular qué medidas podemos tomar averiguar cuáles son las medidas necesarias hay que adoptar una mentalidad más científica que nunca en ese sentido y es importante también coordinarse y respetar las autoridades las autoridades tienen que tomar el liderazgo y nosotros tenemos que apoyar ese liderazgo cada problema tiene quien quien lo lo resuelve por ejemplo este es un problema de salud y de seguridad ocupacional básicamente así que en este momento considero que los líderes en realidad son los ministerios de salud y los ministerios de trabajo y el resto de nosotros apoyar esos esfuerzos para reactivar la economía reactivar nuestras actividades pero teniendo clarísimo que el objetivo principal es la preservación de la salud y de la vida de todos los actores y de la gente que estamos responsables eso es básicamente el mensaje y al final como decías tú y decía también el doctor Cárdenas no hay que paralizarse hay que actuar y consejitos son el papel de escribiendo un papel definiendo cuál es el problema y cuáles son las alternativas y qué puedo hacer ayuda muchísimo y estas actividades se tienen que hacer a nivel nacional y también a nivel regional y cada uno de nosotros tiene que actuar en ese contexto muchas gracias nuevamente y muy agradecidos por esta oportunidad gracias Guillermo René cuál es ese mensaje final sí muy parecido a lo que han expresado los compañeros anteriormente yo diría que cada productor cada integrante de la cadena tiene que asegurarse y responsabilizarse por su salud en la medida que cada quien se asegure de preservar su salud de sus colaboradores estaremos contribuyendo a que se mantenga en términos generales la actividad cafetalera creo que es muy importante en este momento la coordinación es decir después de que hemos resuelto los temas inmediatos lo que yo puedo controlar necesito estar en permanente coordinación y comunicación con los demás actores de la cadena de valor para intercambiar ideas para expresarnos aquellas barreras limitaciones que estemos enfrentando a raíz de eso creo que es importante que se establezcan planes de contingencia identificando entonces aquellas áreas donde vemos problemas y cómo podemos convertirlas hay que pensar anticipadamente establecer esos planes y finalmente pues el sector cafetalero ha estado viviendo dificultades hace mucho tiempo y hay una costumbre en este tema diría que es necesario intensificar el tema de priorizar actividades dentro de la finca escoger aquellas áreas más importantes que tienen mayor impacto para mantener la productividad la actividad funcionando priorizar los recursos los recursos van a ser más limitados seguramente financieros de mano de obra así que habrá que priorizarlos yo creo que nos podemos anticipar a restricciones financieras y a la movilidad y entonces en esa área tenemos que enfocar nuestros esfuerzos nuestra priorización utilizando materiales y recursos locales me quedaría con esos mensajes aprovecho para agradecer a todos y enviar un saludo especial al ingeniero Efraín Medina gracias muchas gracias René y si se fijan ustedes en la última presentación me gustó bastante de los tres porque vamos a pasarlo en blanco y negro y yo creo que se puede formular fácilmente una estrategia regional o un apoyo a una estrategia que ya seguramente están trabajando porque hay varios elementos que se pueden coordinar de lo que menciona René muy importante lo de Jaime magnífico y obviamente con las buenas recomendaciones de Guillermo Alvarado voy a pasarle la voz y la imagen al director ejecutivo de lo IRSA Efraín Medina Guerra para que haga el cierre de esta jornada de esta sesión entonces Efraín estamos hasta la sede del Salvador pasamos la voz y el mensaje tuyo Efraín así que adelante muy especiales amigos todos y cada uno de ustedes felicitaciones Carlos por la conducción por la moderación de esta de esta teleconferencia o de este panel Guillermo me da un gran alto gusto de saludarte verte que estás muy bien y como siempre muy activo y al día y al frente de los principales desafíos que tenemos en la región asimismo René me da mucho gusto de verte nuevamente y es necesario que tengamos al pasar estas situaciones algunos encuentros ya presenciales muchas gracias también a Jaime Jaime la presencia de Colombia sin lugar a dudas es muy importante con la tradición con el reconocimiento a nivel mundial que tiene el café de Colombia con la marca que se ha posicionado a nivel internacional el café es un cultivo sin lugar a dudas de todos los niveles socioeconómicos de nuestra población grandes pequeños medianos en el comercio en diferentes ámbitos las grandes problemáticas que se ha tenido con plagas y enfermedades a través de la historia se han sabido superar la situación tan difícil del comercio de los precios es una situación realmente también de grandes consecuencias para la producción cafetera y para quienes están en esta actividad productiva hoy es una situación que estamos viviendo en esta coyuntura que ha puesto en jaque en una situación muy difícil a nivel mundial esta problemática esta crisis podríamos decir en lo que es la salud pública me da la impresión y esperanzas de que ya pasamos la etapa de la prevención la contención que estamos viviendo en este momento ya la contención en función de tener ya brotes comunitarios en la mayoría de los países y ojalá lleguemos pronto a una etapa de control es afortunado las noticias de la semana anterior y que vi a los ministros de salud pública principalmente aquí en El Salvador donde hablan algunos tratamientos preventivos ya cuando surge la enfermedad de control como los antiinflamatorios como los anticoagulantes porque ya no se ve solo el efecto de la pulmonía no solo el problema de los pulmones sino también de los aspectos de las trombosis que se pueden generar y otros aspectos secundarios que con otros materiales con otros medicamentos se puede reducir evitar que se llegue a la crisis a las emergencias de los hospitales yo creo que ya estamos llegando a un momento en que la ciencia las personas que están dedicando dedicados a estos en el mundo nos puedan ir dando medidas de control que vayan haciendo que esta pandemia se vaya reduciendo sabemos también que el impacto en la mortalidad es lo que preocupa mucho principalmente de nuestras edades creo que somos los que tenemos que resguardarnos mucho más con las medidas de estarnos en casa felicitaciones por las excelentes presentaciones y ha sido un gran gusto y nuestra gratitud Carlos felicitaciones por estas iniciativas de todas estas teleconferencias que nos permiten sin necesidad de tener actividades presenciales estar al día y lanzando inquietudes para el fortalecimiento de las actividades en este caso de la producción y el comercio cafetero feliz día muchas gracias y el comercio cafetero